Hoy tengo en mis manos una especie de polilla llamada Esfinge la lechitrezna. Su nombre científico es Iles euphordiae y viene a colación este nombre y demás por lo que se alimentan cuando son larvas, que es una planta que se llama lechitrezna. Es un animal muy, muy bonito y que no se suele ver demasiado, por lo menos por esta zona. Pero ya veis, es una pasada. Gracias por ver el video.